Reporte Cien. En Sonora veíamos que la federación había lanzado una alerta epidemiológica por un caso importado de sarampión, Margarita. Sí, precisamente derivado de los casos que se han presentado en Europa, en las Américas, que son importados, y el de México también, el último caso que se presentó. México lanza la campaña de vacunación para la prevención de sarampión, rubiola, parotinitis y polimeritis. Es una campaña que va del periodo del primero de abril al treinta y uno de mayo y tiene dos, tres vacunas importantes como como objetivo, el de iniciar y completar esquemas de vacunación con la vacuna triple viral en todos los niños y las niñas de cero a nueve años y también con la vacuna exavalente para los niños y niñas menores de cinco años. Estas vacunas tienen un esquema exavalente de cuatro dosis que se aplica a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses de edad. Y la vacuna triple viral se aplica al año, o sea, a los doce meses, a los dieciocho meses y a los seis años sin acaso no se recibió en los dieciocho meses. De igual forma mencionamos el grupo de cero a nueve porque vamos a estar iniciando y completando los esquemas que estén faltando en la cartilla nacional de salud de cada uno de los niños y las niñas. Y el llamado es a los padres de familia para que revisen precisamente su cartilla, acudan a la unidad de salud más cercana para su actualización y a tener su esquema para la edad. Aquí lo importante es la oportunidad en la aplicación de la vacuna, que no se nos atrasen los niños, que si el niño cumple meses, el día diez, el día veinte, el día cinco. Ah, bueno, ese día le toca a las vacunas porque las vacunas se aplican, pues así como mencionamos, al nacer, o sea, cero días. Inmediatamente al nacer se aplica la vacuna BFG, hepatitis B, pero las vacunas del grupo de la campaña sería la vacuna exavalente dos, cuatro, seis, dieciocho meses. O sea, con oportunidad. Aquí es la clave para una protección adecuada, específica, que nos da la vacuna si se aplica con oportunidad y no dejar en riesgo a nuestros niños y niñas. Ayer platicábamos con un doctor que nos decía que los adultos también podríamos aplicarnos la vacuna del sarampión para estar prevenidos por si hay un brote luego de esta alerta epidemiológica. ¿También se está aplicando? Los adultos, el esquema de vacunación de vacuna sarampión, rubiola o doble viral es para los mayores de diez años que al revisar sus esquemas no cuentan con dos dosis de vacuna triple viral o DSR. Si ya tienen dos dosis, con esas dos dosis tenemos una protección muy alta para sarampión y rubiola y si no tiene un documento que diga que tiene esas dos dosis, pues se debe de aplicar la vacuna. Esa es la cuestión con los adultos también y los niños que estamos expuestos al contacto directo de personas que son migrantes o que tenemos de visita, familiares de otros países. Tenemos migración de sur a norte, de norte a sur, tenemos también migración de otros estados, pero sobre todo de otros países que pues también desconocemos en qué estatus vacunar llegan y pues en cuanto llegan nosotros como Secretaría de Salud también tenemos estrategias de aplicar la vacuna a estos grupos precisamente para para asegurar que estén protegidos en lo que están en el estado. Ya sea de de manera temporal o de que estén en tránsito, ¿no? Entonces aquí no hay forma de prevenir estas enfermedades, solo tenemos la vacuna como una estrategia de protección y específica para sarampión, rubiola, parotiditis y poliomielitis. Que sarampión y poliomielitis son dos enfermedades que están en estatus de eliminación, quiere decir que no tenemos casos, sarampión, no tenemos casos desde 1995 y poliomielitis son desde 1989, se presentó el último caso. Y eso es precisamente lo que es el llamado a los padres de familia, sobre todo los padres de familia jóvenes, son padres que son de la generación libre de estas enfermedades, son padres que no sufrieron estas secuelas de la polio que les deja de por vida o de enfermedades, complicaciones que ocasiona el sarampión. Por lo tanto, estos padres de familia, pues es el llamado hacia ellos para que lleven a sus hijos a vacunar a la unidad de salud más cercana a su domicilio. Estamos con vacunas disponibles en todo el sector salud, en Secretaría de Salud, en INSS, en ISTE, en ISTEZON, en SEDENA, en MARINA y estamos en, a partir del primero, estamos intensificando también en las localidades urbanas, localidades rurales, de todo el estado, para que precisamente asegurar que todos nuestros niños ya tengan su esquema completo. Concepción, ¿es importante que la persona tenga derechohabiencia del IMSS para vacunarse en el IMSS o esto es independientemente de la derechohabiencia que se tenga? Sí, es independiente. La vacunación es universal, es para todos y todas, incluyendo derechohabientes y no derechohabientes. Puede acudir toda persona a cualquier unidad de salud y sin importar su derechohabiencia se debe de aplicar la vacuna. También, sin importar cualquier condición, o sea, es así literal, universal. Es para todas las personas que tenemos de residentes en el estado de Sonora y las que tenemos en tránsito, sea o no residente. Concepción, ¿tiene el dato de cuál es la cobertura en Sonora de la población vacunada? Sí, la población hasta lo que sería el primer trimestre tenemos el 90%, pero hay que recordar que cada día, cada día los niños se van desplazando de edad y cada día tenemos ese grupo que tenemos que aplicar la vacuna. Por ello, esta campaña es precisamente para que los padres de familia apliquen las vacunas con oportunidad a las edades que nos dice la cartilla. Es muy sencillita la cartilla, nomás con la fecha de nacimiento de nuestros niños se ve la edad de aplicación de la vacuna y si no la tiene, ahí es donde hay que acudir a revisar y actualizar la cartilla en la unidad de salud. Si es necesario, acuda, aquí la revisamos en el personal de salud para identificar cuáles vacunas nos faltan. Esa es la idea también de esta campaña, o sea, que todos identifiquemos exactamente la edad a la que le corresponde la aplicación de las vacunas. Muy bien, nos llega aquí una pregunta, nos dicen que si ya le dio sarampeón, rubiola y si tiene más de 60 a 65 años, ¿tiene que vacunarse? No, en este caso sí tenemos un esquema de vacuna doble viral, estamos aplicando de mayores de 10 hasta 39 años, porque ya consideramos que los mayores de 40 ya es una generación que sufrió la enfermedad, sarampión, en este caso. Entonces, por ello ya no es necesaria la aplicación de la vacuna doble viral en las personas mayores de 40 años. La vacuna está indicada hasta 39 años. También, bueno, la polio, porque no se aplica en adultos, la polio está indicada solamente en los niños menores de 5 años, que es la edad de aplicar el esquema básico. Son 4 dosis en esas edades que mencionamos, 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Y si el niño ya tiene un año, 2 años, 3 años y le falta una dosis, también es momento de aplicarla. Muchísimas gracias María Concepción, Félix Lares por tomar la llamada esta mañana. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Gracias, que tengan excelente día.